Muy buenas a todos, soy Allen Mizuke y les traigo un nuevo video del canal de esta fabulosa serie de Pokémon Reload. Y antes de empezar, y desde cualquier cosa, ya estoy relativamente mejor que el jueves, el viernes y ahora sábado, ¿y sí? Ya es, ya, Dios, parece que no, pero ya puedo hablar un poco más que antes, entonces, igual como la vez pasada, me voy a limitar mucho los comentarios y la plática aquí, porque igual, o sea, sí ya hablo mejor, pero tampoco es como que, ay, súper, súper genial. Al menos ya no tengo voz de anciano en fase terminal, ahora sí, entonces, no voy a mandar saludos, ahora al principio los mandaré al final, quiero decirles que estoy perfectamente bien, todo tranquilo, entonces, vamos a volver a jugar Pokémon, bueno, vamos a empezar a jugar. Vamos a cargar partida, sí. Ok, parece ser que va a estar un Pokémon que tenga buceo. Porque no tengo ninguno que sepa bucear. Ya, Primarina no le quedaría muy bien buceo, porque buceo es físico. A ver, vamos bien por aquí, no sé. Igual y no, pero, mira, a estos los tengo que retarte como quiera. Electricista Horacio, electricista Horacio, oye, señor, ¿qué está haciendo aquí en medio del mar? Estoy en esa zona cogiendo unas muestras, pero puedo parar un momento. No pare usted, usted continúa, déjeme avanzar porque yo tengo que buscar la MO buceo. Ok, Snizzle. Un electricista con un Snizzle, ok. No sé por qué un electricista tendrá un Snizzle, pero tampoco es buena señal para mí. Cantulado, poco miedo. Genial, fallamos. Cascada, bueno, Cascada, poco miedo. El insucio, robo, ok. Creo que me copió un movimiento, pero... Creo que el movimiento que me copió es el último que usó. Así que creo que me copió Cascada. Muy bien, Primarina, genial. ¿Qué Flavor? Ok, que Flavor es tipo Hada. Vamos a mandar a... A Lamper. Porque es tipo Fuego. Vamos a tirarle Ola Lava. Me encanta la cara de Kefrable. O sea, solo mírenla. Qué diseño tan minimalista y adorable a la vez. Uh, Forza Lunar. Ok, Ola Lava no le baja mucho. Vamos a tirarle Fuego Fato. A ver si lo podemos quemar. Dios, ¿por qué? ¿Por qué estoy enfermo? Bueno, ahora vamos a hacerle Infierno. Y vamos a tirarle Bola Sombra. No le bajamos mucho porque... La animación de Bola Sombra cambió. Antes era una bola negra. O sea, sí tenía esos detalles, pero no estaba tan detallada. O sea, sí daba vueltas, pero era más morada. Y no tenía... O sea, no tenía el efecto de soltar sombras antes, creo. Perfecto. Lo debilito a la quemadura. Ahora sigue Trevenant. Ok, Trevenant, perfecto. Nos podemos quedar aquí y no pasa nada. Vamos a tirarle Ola Lava. Ok, Golpe Fantasma. Corre, 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 Lampel. Corre, 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 Corre. Bueno. Ok, yo no sé por qué está aguantando tanto los ataques de Hipofuego. No debería de aguantarlos tanto. Le saco tres niveles y le bajo tan poquito. Yo no sé por qué. ¿A qué se deba? Perfecto. Bueno, lo vencimos. A ver qué me dice el electricista ahora. Horacio, voy a seguir con lo que estaba haciendo. Ok, señor. Mire, usted se detuvo porque quiso. Yo iba plácidamente pasando por aquí. Sí, vamos bien. No me quiero perder de nada. Por ahí creo que dejé algo pendiente por investigar, pero lo voy a investigar después. Por el momento vamos bien así. Qué emoción, qué emoción. Cascada. Sí lo tengo. Creo que sí. Creo que ocupo cascada y buceo para llegar a la liga. Buceo. No sé dónde lo pueda aprender o dónde lo pueda conseguir. Luego buscó una guía. A ver, vamos por aquí. Bueno, vamos a luchar contra este karateka mientras que lo busco por el teléfono. Karateka Uzumaki. Te venceré. Este es mi camino como entrenador. Ok. Karateka Uzumaki. Ok. Uzumaki. Me recuerdo un manga de Junjiito, pero no vamos a hablar de eso porque es de terror. Y ahorita no voy a hablar cosas de terror. Buceo. Pokémon Reload. Aquí está. Bueno, lo que se busca. Vamos a empezar esa batalla. Ok. Macha. Llevamos ventaja porque somos tipo Hada. Vamos a tirarle Fuerza Lunar. Casi. Uf. Uy, sí. Genial. Espabila. Poco miedo. Cascada. Lo golpea. Muy bien. Vamos bien. Fuerza. Fuerza. Fuerza es tipo normal. Poco miedo. Que, insisto, fuerza debería ser tipo lucha. Y golpe roca de tipo roca. Perfecto. Muy bien, Primarina. Greninja. Ok. Vamos a mandar a Sarina. Un bote. Ha fallado. Genial. Vamos a tirarle Patada Tropical. Churicón de agua. Poco miedo. Paranormal. También poco miedo. No me quito porque esos Churicón están refrescando a Sarina. Ok. Patada Tropical. Muy bien. Le bajamos el ataque físico. Menos daño nos va a hacer. Perfecto. Ahora vamos a tirarle Giga Drenado para recuperar un poco los pesos perdidos. Sustituto. Ok. Como quiera le va a afectar. Perfecto. El sustituto se perdió. Bote. 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 Poco miedo. Porque solo ten. Ah no. Es que aquí es ilimitados los pp. Yo dije. Ay. Poco miedo porque nada más tiene cinco pp. Si ya lo hizo dos veces. Torrente. Poco miedo. Insisto. Es tipo agua. Y es tipo planta. Solo espera que se acerque para tirarle Patada Tropical otra vez. Genial. No se va. Dios. Me adelanté ahora yo. Muy bien. Vamos a dar y nada. Genial. Bueno. Ahora si le atinamos el golpe. Ok. Nighthands. Aquí vamos a correr. Y vamos a mandar a Lick and Rock. A ver. Permítanme. Voy a mover un poco. Aquí está la pantalla. Vamos a tirarnos aullido. Y ahora si vamos a tirar ataque tipo roca. Para. Para normar poco miedo. Crítico. Claro. Está potenciado por el aullido y por el objeto de piedra dura. No le. Era imposible no hacerle crítico. Ahí está. Perfecto. Le caro el nivel 53. Genial. Usumaki. La clave está en no rendirse nunca. Ok. Vamos a ver lo de buceo. A ver. Buceo. Ajá. Ajá. Introducido a la tercera generación. Perfecto. En el paraíso floral. Ay. Ok. Sí o sí tengo que ir al paraíso floral. A completar el desafío de las campanas. Pero no me voy a regresar. Voy a terminar de retar a todos los entrenadores que están por aquí. Y ya después me voy a regresar. Y en otro episodio voy a tener que completar el. Tal vez lo haga fuera de pantalla. Porque ese desafío sí me va a llevar tiempo. Sí. Quiero o no lo listo para cruzar esto. Nadora Nazaret. Nazaret. ¿En serio? Antes. Antes me. Antes me he perdido en las zonas. Subacuática. Ok. Oye. ¿Tú tienes. Por ejemplo. Por casualidad un Pokémon que sepa. Bucear. Que me puedas intercambiar. Ok. Ok. Zero me encanta. Me gusta mucho la evolución de Wymer y todos ellos. Ok. Vamos a mandar a. Sarina. Sí. Propiamente. Porque no puede. Es. Es agua hielo. Contoneo. Vamos a tirarle y patada tropical. Perfecto. Muy bien. Bajamos su ataque físico. Yo creo que estas cosas son más defensivas. Contoneo. Ok. Me subió el ataque físico. Eso es un grave error. Porque Sarina es físico. Ventisca. Ok. Con Ventisca sí me va a doler. Bastante. Ahí está. Pero ahí le va a doler más a mis patadas. Tropicales. Ok. A ver. Sarina. Te voy a dar una hiperpoción. Porque te hace falta. Pero no te acostumbres. Tú tienes Giga Drenado para recuperar PS. Oh. Genial. Me hiero a mí mismo. Ok. Ya no estamos. Ah. Genial. Mira. Lo único bueno de Contoneo es que me está subiendo el solo el ataque físico. Ya solo tengo que esperar a que se me quite la confusión. Y no sabe lo que le va a esperar a esta criatura con sus demás Pokémon. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Perfecto Sarina. Es que me bosteó como tres veces el ataque físico. Wild Ray. Wild Ray. Tengo bosteado el ataque físico. ¿Tú crees que te tengo miedo? No querido. Bueno querida porque es mujer. Perfecto. ¿Qué me dice esta niña? Nazaret. Lo reconozco. Lo reconozco. Lo mío no es el buceo. Ok. Entonces como yo voy a tener que bucear sí o sí. Voy a tener que ir. Vamos a usar vuelo. Y vamos a dirigirnos al paraíso floral. Estoy bien tonto. Ok. Puerto Luz. Ciudad Antares. Vamos a Ciudad Antares. ¿Desea volver a Ciudad Antares? Sí. Claro que sí. Me sobra tiempo. Puedo intentarlo. Voy a guardar. Has guardado la partida. Perfecto. Ok. Hay un poco de retraso entre la grabación y el juego. Voy a tener que pausar un poco. Ahorita vengo. Ok. Ya regresamos. Ahora sí. Espero que... Es que no puedo traer el abanico porque como estoy enfermo se acaba el efecto del repelente. Ok. No nos vamos a usar repelente. Así le está. Estoy platicando. Voy a subirle un poco a la música. Ay. ¿Cómo te odio, señor? Ramoncho. Oye, chico. ¿Quieres jugar un juego? Sí. Puedes ganar un fabuloso premio. No es que lo quiera ganar. Es que necesito ganarlo. Todas las campanas escondidas. Todas las campanas escondidas. Muy bien. Vamos a comenzar. Tres. Dos. Uno. Let's go. Campanas. Ay. No es cierto. ¿Por qué más en esto? Aquí hay una. Aquí hay otra. Voy a ponerme la bicicleta para ir más rápido. Rápido entre comillas. ¿Por qué? Aquí ya no hay campanas. Nada más me estoy dando la vuelta de Oquis. A mí se me hace que esto lo voy a tener que hacer fuera de cámara, quiero o no, porque sí es bastante tedioso. Me voy a quitar la bicicleta porque me está estrobando más de lo que me está ayudando. Oh, genial. Vamos, vamos. Si se puede. Dime que no me estoy dando la vuelta de Oquis. Creo que sí me estoy dando la vuelta de Oquis. No, creo que me falta de este lado. A ver. Genial. Se fue la música. ¿Por qué se fue la música? Ok, ahí está la música otra vez. Creo que me quedan 10 segundos. No lo voy a hacer. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No, porque todavía tengo que ir por las de que están arriba. Ah, no, me quedan como 30 segundos. Ay, yo pensé que me quedaban menos. Ay, no, creo que sí la voy a hacer. Quiero ser optimista. Vamos. Ay, es que todas están tan lejos. No, ahora sí solo me quedan 9 segundos. 4 campanas. No la voy a hacer, no la voy a hacer, no la voy a hacer. Se me acabó el tiempo. Sí, se me acabó el tiempo. Ramón, Chupi, se ha acabado el tiempo. Has perdido. Te odio, mínimo, regresame al principio. Ay, genial. Creo que puedo usar un Pokémon con velocidad extrema, pero no me conviene. O sí, a ver, tengo la... Ah, no, el mapa no. ¿Este movimiento dónde está? Aquí está. Velocidad extrema. No, tienes ningún Pokémon que se va a velocidad extrema. Pero velocidad extrema debería ser una MT. A ver, creo que no la tengo. No, no la tengo. Creo que la prende Arcanine. Bueno. Tal vez tenga que atrapar a un Arcanine y a darle y a obligarlo a que aprenda velocidad extrema. Lo que quiero saber es que se puede usar velocidad extrema en el Paíso Floral, porque nunca lo he hecho con velocidad extrema. Bueno, por el momento voy a dejarlo por aquí, ¿verdad? Yo sé que el video se ha quedado muy corto y muy aburrido. Pero... Tampoco... Tampoco es como que estuviera al 100% para estar grabando juegos en la noche. Entonces, vamos a dejarlo por aquí. Y ahora sí voy a mandar un saludo para Alexander Pierce, para Valeria, para Alejandro, para Otaku06. Muchas gracias por darme el programa de OBS. Para mi amigo Williams XD, un saludo y espero que te esté recuperando. Muchas gracias por tu apoyo. Y para mi amigo Luca, que nos mira desde Italia, un saludo y un abrazo. Entonces, ahora sí, me despido. Eso sí, sin antes recordarles que si quieren ver más videos sobre esta serie y ver si vamos a llegar a la Liga Pokémon, los animo a que se suscriban al canal. Dejen su comentario y si son bastante tímidos para dejar un comentario, los animo a dejar un emoji. Todo eso apoyaría al canal. Bueno, me despido. Hasta la próxima.